El ganador es Pepe Soriano Este es el tercero de esta historia de Florencio Sánchez Así que lo voy a poner al lado de sus hermanos A los tres Florencio Sánchez Es hermoso porque además es de la Casa del Teatro Una entidad en la que yo años ha, hace muchos años, trabajé mucho Me alegra mucho que se haya destacado esta obra Porque ganamos otros dos premios también La dirección y la actriz de reparto Es una obra que habla de historias familiares De amores, de desencuentros De vínculos de padres e hijos Es muy conmovedora Yo siempre digo que el que ve en boca cerrada Termina modificado siempre Gracias a la trayectoria femenina de la señora Fernanda Mistral Son tantos años totalmente dedicados No porque ha sido solamente, ha hecho solamente esto en la vida Sino que además es lo único que he sabido hacer como profesión Y entonces claro, es honrar el teatro Es honrar el oficio del actor Es honrar a los maestros A los autores A los compañeros A los edificios de teatro Y claro Solamente produce Conmoción 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 Conmoción